y buenas tardes, buenas tardes chicas y bienvenidos a un capítulo número 12 de Sculpting vs el mundo, el juego ya saben que en el capítulo anterior estamos igual, estamos donde siempre estamos repitiendo niveles porque necesito ahorrar vidas si o si se te pido vídeo de caos ya quiero subir de nivel esta vez se me dificulta más subir de nivel ahora instaladores los dos no puede ser que este cabrón me esté ganando y si este acabo de salir ahorita y 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 si lo venzo con dos vidas creo que si la puedo hacer y si me quedo el bate va y 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 no no un puesto ¡Suscríbete! Ok No, rompimos el buster Bueno, es que se abre Bueno, tengo que acercar mucho No 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 Va a ser difícil aguantar Claro Claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! con 76 de vida a ver vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡No mato, 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 mato! ¡No mato, mato, mato! ¡No mato, 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 mato! ¡No mato, 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 mato! ¡No mato, 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 mato! ¡No mato, mato! ¡No mato, 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 mato! ¡No mato, mato, mato! Ya vamos bien Pumbo briegue Pumbo briegue Pumbo briegue Pumbo briegue Pumbo briegue Pumbo briegue vamos bien, a pesar de todo vamos bien porque aquí perdemos dos vidas y llevamos a la segunda o tercera fase de este claro que hasta una vez, vamos a ver, que ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gryptz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está en la próxima! ¡Hasta en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es que si me muevo es peor ¿ves? no mames tres veces 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 partí muchos vídeos con kits con super kits claro ok si lo voy a hacer como encontré y te me quedo con cien creo que si lo puedo creo que si puedo cruzar el otro nivel ok bueno con 24 es que creo que es más difícil esto tengo que avanzar a las cabezas de los ex ahí está voy a bajar casi 50 puntos no se cobrir no se cobrir algo y sería más fácil no se cobrir algo no se cobrir algo no se cobrir algo Gracias.